Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy preparamos unas galletas de mantequilla con sello navideño. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos un día más al canal Cocinando con Marisa. Hoy voy a preparar unas galletas de mantequilla en la freidora. Primero vamos a hacer la masa. Luego la voy a sellar con los sellos que he comprado de Lidl, que vienen cuatro piezas con adorno. Ahora os lo enseño. Y bueno, para ello vamos a necesitar un huevo que ya tengo aquí previamente batido. Vamos a necesitar seis cucharadas de azúcar o media tacita, unos 60 gramos de mantequilla o 70, una pizca de sal, una pizca de levadura o polvo de hornear, media cucharadita de esencia de vainilla y unos 225 gramos de harina de todo uso o dos tazas, perdón. Y creo que ya lo he dicho todo. No me falta nada. Pues con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos el huevo batido y ahora vamos a añadirle el azúcar. y mezclamos. Lo podemos hacer con las varillas estas o lo podemos hacer con las varillas eléctricas. Añadimos la mantequilla y seguimos desarmando. He añadido una pizca de sal y ahora voy a añadir media cucharadita de esencia de vainilla. Removemos bien hasta que no quede grumos de mantequilla. Y después añadiremos la harina y la levadura tamizada. Ahí tenemos ya la harina. Y ahora le voy a poner una pizca de polvo de hornear. Más o menos media cucharada. Rasita. Y tamizamos. Vamos a poner poquito de harina. Y ya cogemos la bolita esta y terminamos de amasarla ahí. Tiene que coger cierta consistencia porque luego le tenemos que pasar el rodillo. Por eso lo vamos a dejar reposar un poquito. Lo dejaremos reposar como una par de horas. Luego esta tarde me pondré a hacerla. A hornearla en la freidora de aire. Bueno, pues ya con esta bolita vamos a reservar. Reposar durante dos horas. Bueno, he puesto un poquito de harina en la encimera. Y estoy con la masa de las galletas. Vamos a amasarla otro poquito. Y la voy a estirar. Y luego con el rodillo. Y luego le voy a... Lo voy a estirar con el rodillo y luego le voy a poner el sello este. De galletas. Creo que me ha salido poca. Poca masa, claro. Porque como he hecho para probar. He hecho la mitad. De los ingredientes, como siempre hago. Bueno, con el vaso he cortado tres y ahora retiramos. Y este sobrante después lo vamos a utilizar en sacar pues una o dos más. No he cortado bien porque la verdad que con el vaso un poco apto, pero bueno. Tengo que comprar un utensilio para cortar. Y ahora le ponemos el sello. Y mirad. ¿Veis? Lo que pasa es que el recorte está mal porque el vaso no corta muy bien. Pero bueno. Vamos a ver que nos sale por aquí. Bueno, he cambiado el sello y le he puesto el del reno. Voy a hacer otras dos o tres más. Aquí tenemos la del reno de Navidad. Bueno amigos, pues aquí tenemos las galletas que han salido. He hecho tres o cuatro de cada figurita. Estoy precalentando la freidora. En masas o en mufi, magdalena o como queráis. Y nada, 180 gramos. Uy, perdón, 180 grados. Y ahora el tiempo total que marca son 25. Le restamos 5 del precalentamiento. Y unos 10 minutos para cada galleta. De todas maneras iré viendo porque es la primera vez y tengo que controlar el tiempo. Aquí tengo ya la ollita con una tanda de 5. Bueno, esta es la primera tanda. Las 5 primeras que han salido. Mirad que pinta tienen más bonita. Y nada, ahora las dejamos enfriar. Y ya podemos probarla. Pues ahí tenemos estas bonitas galletas. Bonitas por la decoración. Porque el corte no ha salido muy bien. Y encima una se me ha roto. Pero bueno, todo se puede ir perfeccionando. Y nada más por hoy. Muchas gracias por ver el canal y hasta el próximo vídeo.